Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde vengo a enseñaros la primera equipación Adidas del Bayern de Múnich para la próxima temporada. Es una equipación que se filtró ayer por redes sociales y bueno, creo que... bueno, no la estoy viendo en pantalla todavía, ¿vale? Se filtró ayer en redes sociales, son unas imágenes que ahora os voy a enseñar y bueno, de esa equipación hablé hace algunos meses en el canal. Hace algunos meses, ¿cuándo fue hace algunos meses? ¿Fue este año? No, fue a finales del año pasado, me atrevería a decir. Y bueno, hice un vídeo de la primera, otro de la segunda y otro de la tercera. Y en el de la primera os decía cómo iba a ser esta equipación del Bayern. Os dije que iba a tener dos tonos de color rojo, obviamente también la presencia de blanco y al final parece que he acertado, ¿vale? Y ya lo estáis viendo en pantalla. Tiene el template actual de Adidas, me atrevería a decir, pero la verdad es que el cuello me resulta un poco raro ahora que lo pienso, tío. Porque el cuello de la equipación de la Juventus no es de esta manera. Esta equipación, ¿vale? Me atrevería a decir que es falsa. Me atrevería a deciros que es falsa, pero el diseño que tiene va a ser exactamente el diseño final. Es falsa, sí, pero el diseño es verdadero, ¿vale? El diseño va a ser así. Y bueno, claro, es que todavía no se han filtrado las imágenes oficiales y estas son las únicas que os puedo enseñar. Es falsa, me atrevería a decir, pero el diseño es verdadero. A ver, a mí no me disgusta, ¿vale? Yo sabía que iba a tener dos tonos de rojo, como bien os he dicho. Y aquí vemos este tono de rojo y este. Es como Superman, hermano. Queda en plan, es que queda así como... ¿Lo veis? Esto, tío. No sé, no está mal, ¿eh? O sea, a mí no me disgusta tampoco, es que sea la leche, pero queda bastante bien. A mí me gustaría también que los pantalones fueran en este tono de rojo. En este, no en este. Creo que sería un buen toque y que quedaría bastante bien. A ver, las tres líneas están en esta zona, en la zona de los hombros, porque las tres líneas de avías en todos los equipos, en todas las equipaciones de todos los equipos, van a estar la próxima temporada en esta zona, ¿vale? No vamos a ver ningún equipo con las líneas por aquí. A ver, no descarto que haya alguno. Obviamente, alguno habrá. Pero los clubes top de la marca, Benfica... Benfica es equipo top, ¿vale? Aunque a veces no lo parezca, pero bueno, Adidas... Yo lo considero como equipo top de Adidas, entonces el Benfica, el Ajax, el Bayern, el Madrid, todos estos... O sea, todos los equipos de la marca Adidas van a tener las tres líneas en esta zona. Nada de aquí, ¿vale? Que yo sepa. A lo mejor a alguno nos sorprende y tal, pero bueno, las tres líneas van a estar en esta zona. Aquí las podéis ver en blanco. El cuello se supone que es el nuevo template de Adidas, aunque tampoco es que lo vea yo muy claro, la verdad. Y bueno, vemos como este color azul, sí, azul, este color rojo oscuro, pues está presente en esta zona. En esta no, pero está presente en esta zona y también en la zona de las mangas. Y bueno, aquí ya en el resto de la equipación vemos el color, un color rojo más clarito. Queda bastante bien la equipación, la publicidad queda muy bien, aunque bueno, ya sabéis que las equipaciones para mí siempre son mejores sin publicidad. Para mí y para todos, pero queda bastante bien. Qatar Airways en esta zona. Y bueno, ¿por qué todas las imágenes que se filtran son tallas M, tío? Es que lo hemos visto también en qué equipación ha sido. No me acuerdo en cuál era, pero también era una talla M, tío. Joder. Mirad por detrás. Es que a mí esto me parece el template del año pasado, insisto. Me parece el template del año pasado. Te lo juro, no me parece el nuevo template de Adidas, tío. Pero bueno, aquí veis este color rojo. Aquí veis como el color rojo es mucho más oscuro. Y bueno, Bayern de Múnich. Ya sabéis que en la liga alemana el nombre de los jugadores se pone aquí abajo. Porque claro, en España y en muchas ligas está el dorsal y el nombre del jugador aquí. Pero la liga alemana pone el dorsal aquí, obviamente. Aquí el nombre del club. Y aquí abajo el nombre del jugador. Es una de las cosas que la liga alemana tiene como características, la verdad. Y bueno, aquí lo veis. La espalda, las etiquetas. Pero que, insisto, yo creo que esta equipación es falsa. Es falsa, pero el diseño es verdadero. ¿Vale? Y bueno, esta habría sido la primera equipación del Bayer. Estoy deseando que se filtren nuevas imágenes. Y así poder traerlas al canal para que las veáis. Así va a ser la primera equipación del Bayer. Espero que os haya gustado. More info coming soon. Cuando Ofobal filtre más imágenes e imágenes oficiales. Bueno, Ofobal siempre filtre imágenes oficiales. Cuando Ofobal las filtre, pues haré otro vídeo. Y cuando me lleguen algunas nuevas, pues también. ¿Vale? Porque quiero seguir enseñándoos esta primera equipación del Bayer. No me habéis gustado para nada. Está bastante bien. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Compartid esto yo con vuestros amigos. Suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que se vienen. Y también para ayudarme a seguir creciendo. Porque ya estamos más cerca de los 2000. Nada más que deciros chavales. Un abrazo. Gracias por verme. Y hasta la próxima. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.